Yo no iré a estar allá, donde luchas no habrá, y libre de penas yo estaré. Jesucristo volverá y mi alma llevará, voy a descansar por siempre, junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el rey de los siglos, si a llevarme al dulce hogar, habrá allí sin hierbas, ricas bendiciones, voy a descansar por siempre, junto a mi buen Señor. A mi Jesús al fin veré, a su lado estaré, por su gran amor del mal libertador, solo gozo reinará en la patria celestial. Voy a descansar por siempre, junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el rey de los siglos, si a llevarme al dulce hogar, habrá allí sin hierbas, ricas bendiciones. Bendiciones, voy a descansar por siempre, junto a mi buen Señor. Bendiciones, ya pronto vendrá el rey de los siglos, si a llevarme al dulce hogar, habrá allí sin hierbas, ricas bendiciones. Bendiciones, voy a descansar por siempre, junto a mi buen Señor.